2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa Elton Ríos de Anel. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa. 2 de septiembre, choro, con el grupo de Minji Sosa para casa.